Es ahora momento de consolidar los esfuerzos de transformación de nuestro país, de dar un renovado impulso a la gestión pública para acelerar las acciones en favor de las familias mexicanas. Con ese propósito y el ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este día he determinado nombrar a las siguientes personas. Nombran a Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social, como nueva secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jesús Murillo Caram. Asimismo, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se designó a José Calzada, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez. También Rafael Paquiano fue nombrado como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Juan José Guerra, quien a su vez será el próximo embajador de México en Italia. De igual manera, al frente de la Secretaría de Turismo estará Enrique de la Madrid, en sustitución de Claudia Ruiz Macieu. Francisco Guzmán será el nuevo jefe de la oficina de la Presidencia, en sustitución de Aurelio Nuño, quien fue nombrado nuevo secretario de Educación, sustituyendo en el cargo a Emilio Chayfet. También en el Issste hubieron cambios. Y también he decidido nombrar a Renato Sales Heredia como Comisionado Nacional de Seguridad y a José Reyes Baeza Terrazas como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El nuevo Comisionado Nacional de Seguridad será Renato Sales, quien sustituirá en el cargo a Monte Alejandro Rubido. Durante su mensaje, el Presidente de la República invitó a los nuevos secretarios a ser ejemplo de profesionalismo para todos los mexicanos. Ustedes, al igual que todos los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, tienen que ser ejemplo de responsabilidad, profesionalismo y compromiso con México. Tienen, en consecuencia, la elevada misión de cumplirle a la Nación. La ciudadanía espera para los próximos tres años un gobierno muy comprometido que esté a la altura de los grandes retos de la Nación. De esta forma, queda integrado el Gabinete del Gobierno Federal con el nombramiento de los nuevos funcionarios que continuarán trabajando para beneficio del país.